Historia primer grado Bloque 2 7 Segunda revolución industrial Contribuciones científicas en la tecnología del siglo XIX Difícilmente nos ponemos a pensar de dónde vienen los inventos tecnológicos Que hoy nos facilitan tantas cosas de forma rutinaria Y si te dijera que la gran mayoría de ellos existe porque hace siglos Algunos científicos dedicaron sus esfuerzos a entender y explicar fenómenos como el electromagnetismo Los descubrimientos y avances científicos del siglo XVIII Permitieron que durante el siglo XIX La ciencia tuviera un notable desarrollo en diversas áreas del conocimiento Y a su vez, esos avances repercutieron con efectos muy evidentes en la sociedad La manera de pensar se orientó con mayor fuerza hacia el racionalismo El saber científico ganó un gran prestigio Y se perfeccionaron las técnicas de observación y de experimentación Sus avances eran tan impresionantes Que llevaron a muchas personas a tener una firme creencia en las posibilidades De mejorar las condiciones de vida de la humanidad Y ahora sabemos que efectivamente muchas cosas mejoraron De forma que quizá entonces ni siquiera hubieran podido imaginar Veamos algunos de los avances científicos más importantes del siglo XIX En la física, durante varias décadas, se creyó que las leyes de Newton lo explicaban todo Pero en el siglo XIX, las aportaciones de James Clerk Maxwell Sobre el electromagnetismo y el comportamiento de la luz Llevaron a la conclusión de que esta no es un objeto Como se creía hasta ese momento Sino un campo electromagnético Este fue un gran paso para poder usar la luz eléctrica En la biología, el investigador inglés Charles Darwin Desarrolló la teoría de la evolución Él postuló que todos los organismos descienden de ancestros comunes Y que las especies evolucionan por un proceso que llamó Selección natural La evolución de las especies Implica pequeños cambios al azar en los genes de una población De manera que esta puede cambiar para adaptarse a su medio En la patología, el científico francés Louis Pasteur Luego de haber observado las enfermedades del gusano de seda Sostuvo abiertamente que las enfermedades humanas Tenían su origen en la acción de los microbios Muchos médicos la consideraron como algo difícil de comprobar Pero Pasteur fue capaz de probar su teoría Y sus investigaciones lo llevaron a desarrollar vacunas utilizadas Para curar la difteria y la rabia Por su parte, Joseph Lister aplicó la teoría bacteriana de las enfermedades y la cirugía En aquella época, por las malas condiciones higiénicas en que se practicaban las cirugías Había muchos fallecimientos debido a los gérmenes En química, John Dalton planteó que las moléculas están formadas por átomos Lo que dio como resultado la primera tabla de pesos atómicos Dimitri Mendeleev y Julius Lothar completaron la tabla periódica de los elementos Los avances tecnológicos en la astronomía permitieron la construcción de telescopios de alta capacidad Gracias a los cuales, William Gerson pudo hacer observaciones de nuestra galaxia En particular, de las nebulosas Y el campo de estudio de los planetas se amplió aún más Todos estos avances de la ciencia Tuvieron una gran incidencia en las visiones que se plantearon en este siglo Sobre los seres humanos y la sociedad En el siglo XIX, los descubrimientos y avances científicos Fueron aprovechados para mejorar los niveles de vida de la población Como fue el caso de las vacunas y los métodos antisépticos También se desarrollaron nuevas formas de comunicación A partir de la teoría del electromagnetismo Como el telégrafo, el teléfono, la lámpara incandescente, el tranvía y la radio Además, se sentaron las bases para los avances tecnológicos y científicos Que se desarrollarían durante el siglo XX ¡Suscríbete al canal!